Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther. Espero que todos estéis muy bien. Yo os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Libra. Escuchadla si tenéis a Libra como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, y lo sabréis todos, lo aseguro, con todo tipo de detalles o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi mail que están en mi caja de descripción contándome todo lo que os sucede. Y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque amigos, la magia sí existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Libra. No quiero que os perdáis esta meditación que voy a compartir. Sé que lo he dicho muchas veces. Ya la he escrito, voy a grabarla, a montarla, a canalizarla y subirla en cuanto pueda. Si es esta semana y si no la otra. También pensad que tengo trabajo extra, mi familia y trato de hacer todo lo que pueda para vosotros. Porque no quiero quedarme solo en el tarot, los oráculos que hacen un viaje de gran introspección en nosotros. Analizan hasta el subconsciente. Sino algo más. Si los ángeles y arcángeles están aquí y nos ayudan, y cada uno de ellos tiene una misión, quiero que sea compartido. No solamente para un grupito pequeño de personas. Libra. Y ahora sí. Empezamos. ¿Qué te depara el amor? ¿Qué quiere decirte esta persona? ¿Cómo te sientes tú, Libra? ¿Cómo vas a hacer crecer este amor como una rosa? Ahora sabremos cómo es tu persona, físico, personalidad y qué quiere contigo. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas sintiendo amor. No sería posible ni estar con vosotros, ni haber hecho estas barajas, si no hubiese un amor. Y este amor es en presente, Libra, y sé que también es para ti. Empezamos. Muchas gracias a todos por estar aquí. Activad la campanita, suscribíos, poned un like. Aquellos que estéis suscritos, en cuanto suba la meditación ese mismo día, voy a canalizar el canal. Cuatro, cinco ángeles, para que tengáis abundancia. Dinero, un trabajo, mejor si lo estáis buscando, amor para todos vosotros. Como individualmente, amigos, esto sería la eternidad. Entonces es más fácil hacerlo sobre los suscritos y la comunidad. ¿Qué nos van a decir esta noche nuestros guías? Yo también os tengo, Libra. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles. Para vosotros, Libra, para que me den luz, verdad y justicia. La unión que estáis buscando o algún sueño material. Libra. ¿Qué le depara Libra en el amor? En esta semana, Libra, el juicio final. ¿A quién esperas? Libra. ¿Qué le depara Libra? La rueda de la fortuna. Dos arcanos mayores. Lo que ha sucedido contigo, pasará Libra. No es algo tan racional. Despierta ya, Libra. Libra. ¿Qué le depara Libra en el amor? En esta semana, Libra, la fuerza. Tres arcanos mayores. ¿Qué más? Libra rápidamente. Los ángeles están aquí. Vamos a sacar una carta más. Esto me está intrigando mucho. Libra. ¿Qué le depara Libra en el amor? En esta semana de febrero y próximos tres meses. ¿Qué más hay? Amigos, es lo que tienen que decirnos hoy. El tres de copas. Libra. Va a suceder algo. Muchos guías. Juicio final. Ángeles y arcángeles tocando las trompetas de Dios para dejar de estar ciegos. La rueda de la fortuna. Más guías. El dios Anubis. En esta ocasión os trae la suerte del mundo. La virgen. Ángeles, arcángeles. Libra. Estáis orando, conectados con ellos, con protección espiritual. ¿Qué te dice el juicio final? Scorpio. Plutón, número 20. Que cuando tú despiertas, sigue tu conciencia. No solo en la racional. Ya sé que sois mentes muy pensantes y racionales. Hay algo en este mundo que no podemos explicar por ahora. ¿Cómo son nuestros ángeles que quieren para nosotros nuestras misiones de vida? Libra. Escucha un tic-tac de un reloj. ¿Por qué hay alguien que quiere celebrar contigo un encuentro? Despertar espiritual. Los ángeles al otro lado. Habrá noticias para ti. No hace falta que te lo diga. Y unos cambios que pueden llegar antes, incluso del verano. El tres de copas. Cáncer. La felicidad de que tú celebres. ¿Qué es lo que quieren ellos para ti? Que despiertes. Que estés atento a las señales, a la rueda de la fortuna. Número 10. Sagitario. Algo ocurrirá que tú no esperas. Y sobre todo, al otro lado y esperando una reina. Sagitario. Ponemos en la rueda de la fortuna. Quiero que seas esta fuerza. Libra. Para celebrar un encuentro. Con el tres de copas cáncer. La fuerza arcano mayor número 8. Leo. Es autocontrol. Lo sabéis, amigos. La fuerza sostiene sus instintos más salvajos. Es ese león que también es parte de ella. De cualquier naturaleza de un ser humano. Hasta de los animales. Por eso está ese león. Sabéis que hay algunos animales salvajes que se dejan acariciar. O que están muy cerca de nosotros. Quienes habéis tenido o la suerte. O de poder ver documentales. Veis que algunos animales salvajes. pueden estar con personas y tenerles muchísimo cariño y sentimientos. Tú eres esta reina. Vas a manifestar lo que deseas. y ten paciencia con el juicio final. Solo quiero que sigas ahora mismo las reglas espirituales. Libra. No podemos cuestionarnos lo que sucede y por qué pasa. Cuando nuestros guías nos dan señales o nos dicen o te empujan a tener ese encuentro en esa dirección. Y esa persona está por todas partes. Entonces, Libra, quiero que te dejes llevar. Libra, ¿qué le depara a Libra en el amor? En esta semana, Libra, tenemos unas de pentáculos, una cita para ti. Libra, ¿qué le depara a Libra en el amor? En esta semana, ¿una persona sueña contigo? ¿Hay algo que ha estado o está todavía en secreto o contenido? La fuerza, tú, ¿qué estás mirando? Libra, ¿qué más? Inseguridades, miedos. ¿Qué le depara a Libra en el amor? En esta semana, Libra. Nueve de pentáculos. Sois muy hermosos. ¿Qué le depara a Libra en el amor? En esta semana de febrero, el tres de bastos, las bendiciones, continuará. Continuará con un vuelo que está en alza. Como si fuera una inversión, amigos. Vosotros habéis depositado vuestros deseos, oraciones y están volando. Espera que aterricen. Libra, ¿qué le depara a Libra en el amor? En esta semana de febrero, amigos, y próximos tres meses. Libra, ¿qué le depara a Libra en el amor? En esta semana de febrero y próximos tres meses. La rosa, caballero de espadas. Libra, ¿hay historias que se han detenido por miedo? El colgado, Neptuno, Pisces. Número doce. Cinco de pentáculos. Inseguridad, miedos, culpa. Me he sentido atascado o atascada. También necesito mi juicio final. Hay una persona que ha sudado literalmente por el miedo que tenía. Libra, la historia va a continuar porque tú la fabricas, la imaginas. Elas de bastos. Aries, Leo y Sagitario. Tenéis la oportunidad, Libra, de conocer a varias personas. Yo sé que en la mayoría de casos habrá alguien en especial. Internet, el mundo. Con el nueve de pentáculos. La luna en Virgo. Los móviles los tenemos todos. Conectados al WhatsApp, aplicaciones de cita, Facebook, YouTube, LinkedIn. Hay varias personas aquí, Libra, que te miran muchísimo. Y en tu vida material también, en tu propio trabajo. O dentro de tus amigos, familia, vecinos. Con la fuerza y el nueve de pentáculos. Dos depredadores, un halcón. Estoy hablando de Raider White. Y un león. Amasa tu fuerza. Sé delicada o delicado con estas cartas. Esta persona ya te ha dicho que le gustas muchísimo o lo hará teniendo citas contigo. Sabe que tiene que conquistarte, Libra. No eres tan fácil como pensaba él o ella. Con la fuerza y el nueve de pentáculos. Eres una persona muy independiente. Te gusta tener tu propio dinero. Cuántas que estén muy saneadas en estas cartas. No te gusta tener el dinero justo, Libra. Caballero de espadas. Géminis y Tauro. Si me desnudo para ti y me pongo un atuendo que sea blanco, como esta carta de la fuerza, podrías hablarme de lo que sientes. Esperas que esta persona se abalance, te hable más. Caballero de espadas. El as de pentáculos. Tauro, Virgo y Capricornio. Tengamos una cita, nosotros dos, o es que puedo perderte. El destino hará que te encuentre. Soñando. El paje de copas. Cáncer, Pisces y Escorpio. Amigos, tenemos cartas como es la fuerza. El paje de copas que son de separación. No en todos los casos. En otros, la fuerza sí tiene que abrirse. Depende de la situación o de la urgencia. O si es una lectura, imaginaos, amigos, de creatividad o de escribir. Entonces, vamos a ponernos a ser pasionales o rescatar personas. Entendedme. Una persona tiene una fantasía secreta de amor. No ha dicho tanto todavía mientras que tú estás entregando Libra. La reina de copas. En otros casos podrá ser una pareja que hayáis conocido hace poco. Iniciando una relación. En otros, puede ser tu relación. La existente. Con esta reina queda a manos llenas. La vidente del tarot. Cáncer. Libra. Si buscas respuestas, el tarot te las va a dar. Y tu despertar de conciencia también. La reina de copas. Cáncer. El tres de bastos. El sol en Aries. Bendiciones para todos. Tres bendiciones han llegado a mi vida. Entonces, las vas a escribir, Libra. En tu cuaderno. Y en los comentarios. Y serán para vosotros. Hay varios ángeles aquí. Los que siempre están. Y además han salido hoy muchas cartas. De guías. Estoy volando, despejándome. Levantándome de mis camas, de mis sillones. Sé que en sueños no puedo quedarme. Tengo que ir al próximo destino con Aries. Algunos. Puede ser que estéis en Estados Unidos. O en México. Paraguay. Costa Rica. Ecuador. Cualquier tipo de isla. Estamos atravesando diferentes océanos. ¿En qué país vivís? Libra. ¿Por qué hay algo que sucederá y no tardará tanto tiempo? Para vosotros. Con la rueda de la fortuna. Vamos a colocar todos los signos de agua. Comportaos como esta reina de copas. Nutriente como la emperatriz, amigos. El paje de copas. Tenemos toda la tierra. Las bendiciones con Aries. El nove de pentáculos. Virgo. Y esta rosa. Que compartís mutuamente. Me gusta mucho tu físico. Tu personalidad. Libra. Sigue así. Quiero que me digáis en comentarios. En qué os sentís identificados. ¿Quién es esta persona para vosotros? Si que deseáis. Activa la campanita. Suscribíos. Poned un like. Y nos veremos en las siguientes lecturas. Y que con estas bendiciones sea para vosotros, amigos. Apoyaos en los ángeles. Hablad con ellos todos los días. Cantad, amigos. Les encanta la música. Por eso siempre hay coros. En iglesias, amigos. Es verdad. Y Libra. Sigue los consejos. Y tu propia voz. Que la tienes. Tus sueños. Tu intuición. Y lo que ellos te digan. Y las señales que manifiesten para ti. Levántate y sigue. Gracias y feliz semana, amigos.